En este módulo vamos a presentar cómo se organiza el instrumental quirúrgico, todo lo que es la organización en la ganancia quirúrgica. Primero que todo vamos a conocer la mesa de mayo, como ustedes lo ven es una mesa que nos permite circular por la sala, además de eso tiene un soporte en la parte posterior, permite que el enfermero y el instrumentador puedan organizar y presentar todo el instrumental. Además de eso recordemos que todo lo que está por los lados y en la parte posterior de la mesa de mayo se considera contaminado durante el procedimiento quirúrgico en el caso del transoperatorio. Vamos a tener dos envolturas, la primera envoltura es una envoltura externa que me permite aislar la canasta quirúrgica de las partículas de suciedad y de la humedad. La segunda envoltura es una envoltura más estéril, es decir, que se considera que el instrumental está totalmente estéril, además de eso no permite que haya proliferaciones de microorganismos. Para la organización del instrumental necesitamos una cubeta que va a ser horizontal hacia la mesa de mayo y vamos a organizar el instrumental de acuerdo a los tiempos quirúrgicos. El primer tiempo quirúrgico que nosotros tenemos es 10, en este caso nosotros vamos a utilizar el mango bisturí o el escalpeo. Los mangos de bisturí tienen su ranura para colocar la hoja de bisturí, además de eso tiene una numeración, en este caso es un mango bisturí 4, que se requiere hojas entre 15 a 20. Y tenemos un mango bisturí número 3, estos, el escalpeo o el bisturí, su función es hacer toda la parte de corte y disección de tejidos. El segundo instrumental que nosotros utilizamos son las pinzas de mostaza, ¿sí? Como pueden ver vamos a encontrar tres tipos de pinzas. Uno, vamos a encontrar una pinza de mosquito, ¿sí? Las pinzas de mosquito, o sea, porque sus ranuras llegan hasta la caja de la articulación, además de eso, ellas tienen un clank que me permite a mí abrir y cerrar, por eso se consideran hemostáticas. Esta es una pinza de mosquito recta, como también vamos a tener una pinza de mosquito curva, que más o menos es la circunferencia de esta. La segunda pinza que ustedes van a conocer es la pinza de Kelly, esto es una pinza de Kelly que normalmente sus ranuras van a ser tercio o medio de la articulación, ¿sí? A diferencia de mosquito que va completamente. La pinza Kelly se utiliza para hemostazas, como también hay curvas, hay rectas. Es instrumental, se debe organizar, ojalá en pares de 4, de 8 o 12, de acuerdo al procedimiento quirúrgico. La tercera pinza son las pinzas de Rochester, es una pinza de más calibre, mayor articulación hasta la caja de articulación de la pinza, además de eso, tiene unos dientes en forma de sierra, son más fuertes, que le permiten generar hemostas y son para tejidos más profundos, son para sujetar tejidos y ligamentos más fuertes. Con esto, entonces tenemos la siguiente, el repaso, tenemos mosquito, tenemos Kelly y tenemos Rochester. Luego viene el procedimiento propiamente dicho, ¿sí? Que se viene entre fases. La primera fase es aprehensión. Para la aprehensión nosotros vamos a utilizar unas pinzas que se llaman alis. Se clase de diferencia del otro instrumental porque tiene unos dientes muy finos, es conocida también como la pinza de ratón o pinza de sujetar. Las alis busca sujetar tejidos y me permite también explorarlos. Además de eso, estos dientes no permiten lacer a los tejidos y al mismo tiempo ayuda a la hemostancia. Estas son las pinzas alis. Luego viene el procedimiento de la segunda fase del procedimiento propiamente dicho, que es exploración. Es decir, lo que me permite ampliar el campo quirúrgico, también es conocido como exposición quirúrgica. Entonces tenemos los separadores de Farabeu, donde tiene dos terminales, una larga y una corta, como ustedes pueden ver. La corta es para que nosotros podamos sujetar en caso de que la cavidad sea más profunda. Pero si nosotros queremos una cavidad superficial o no sea superficial, lo hacemos por el área corta. Luego sigue disepción, que encontramos dos grandes pinzas. La pinza de disepción es una pinza vertical con sus ranuras para nosotros poderlas manipular. Encontramos unos dientes hacia la cuarta parte de la pinza. Sirve para sostener tejidos. Además de eso, la podemos encontrar sin garra y con garra. Estas pinzas son para tejidos más suaves. Estas con garra me permiten sujetar tejidos más fijos. Y además de eso, siempre se utiliza una pinza cerrada. Y sus manos tienen que ir donde marca la ranura. Tenemos pinza de disepción con garra y sin garra. El último paso, en la síntesis, encontramos aquí el portaagujas. Tenemos portaagujas largos y portaagujas cortos. Lo que hace el portaagujas es sujetar la sutura para que el cirujano pueda hacer los puntos de reparo y pueda hacer los puntos finales o el cierre de una herida quirúrgica o cierre de cavidad abdominal en este caso. También vamos a encontrar otros dos tipos de instrumental. En este caso, tenemos una tijera que se llama la tijera de Melsenbaum, que es una tijera para corte de tejidos. Es atraumática, además de eso, tiene unas puntas romas que me permiten cortar tejidos muy finos y no ocasiona ninguna lesión frente al tejido que estemos interviniendo. La última tijera que tenemos es una tijera de material que me permite hacer corte de sutura. Además de eso, me permite cortar lo que se llama material, como su nombre lo dice y no se utiliza para tejidos. Con eso, nos queda la rediferenciación de cada uno del instrumental y ahora lo vamos a organizar en la cana tejida. Entonces, tomamos el separador de farabeo. Entonces, vamos a organizar todas las pinzas de mostaza. Entonces, tenemos en el orden cómo van. Vamos a tener cuatro mostazos. Entonces, tenemos una, dos, tres y cuatro. Luego, sigue el heli, cuatro pinzas, ojalá pares. Dos, tres, cuatro. Terminamos con rochester. Una, dos, tres y cuatro. Es decir, tenemos el separador de farabeo con las pinzas de mostaza. Y lo vamos organizando en nuestra cana. Es normal que las pinzas se nos puedan abrir durante la organización. Lo que hacemos es cerrar nuevamente las manillas y nos queda organizado. El segundo son los de aprehensión. Entonces, vamos a empezar con alis. Así como se organizó, se explicó la apertura del instrumental, así mismo se va a organizar. Entonces, tenemos las de aprehensión. Cuatro de aprehensión. Va nuestras pinzas de mostaza. Entonces, tenemos porta agujas. Entonces, tomamos las manillas. En caso de que se nos abren, tomamos las manillas. Entonces, hacemos el clan o el clip. Un porta agujas largo, un porta agujas corto. La tijera de mes en baum. Y la tijera de material. Y tenemos nuestra segunda organización de la tijera. Pinzas de disección con o sin garra. Las vamos a colocar de esta forma, para que nos quede fácil en el momento que hacemos la apertura. Los mangos de bisturí. Y por último, las pinzas de campo. Se denominan pinzas de campo porque me permite sujetar los campos quirúrgicos. El campo fenestrado. Además de eso, me permite hacer un bolsillo con un campo de reserva. Para que el cirujano pueda organizar su electro bisturí y su bisturí. Esta pinza tiene unos dientes muy finos. Lo que hace es sujetar. Entonces, se levanta, se maneja con el clip o el clan. Y ella automáticamente cierra. Propiamente para campos quirúrgicos. Ya teniéndonos organizada nuestra canasta quirúrgica. La vamos a apurar con dos envolturas. Lo recomendable es que no lleve tapa. ¿Por qué? Porque eso hace que durante la esterilización no se permita generar el contacto de hacer calor seco. O en el momento de la esterilización no me permite esterilizar todo el instrumento de tapa. Hacemos un bolsillo sencillo en la primera envoltura. Primera esta, similar como cuando hacemos un sobre. Luego, luego la siguiente pestaña y lo organizando. Vamos cerrando como una carta. Y tenemos la primera envoltura. Que nos quede organizadito para que nos quede fácil para abrir. Volvemos nuevamente. El mismo ejercicio. A este le hacemos una pestaña. Eso nos permite como generar un sobre de seguridad. Para yo poder doblar estas puntas. Y me quede más fácil cerrar. Venimos. Como tenemos dos extremos acá. Hacemos un pequeño dobliz. Que me permite a mí este sobre. Que en el momento que yo pueda manipular el instrumental. Yo pueda abrir o hacer la pestaña. Fácilmente sin contaminar. En este momento ya me queda organizada la bandeja. Me queda organizado el paquete quirúrgico. Se procede para la esterilización. Luego la esterilización se puede utilizar para cualquier procedimiento quirúrgico.